Perdón, ya cogí otro amor, así no puedo, no quiero otra canción Yo en proceso de adaptación, y cuando lo superaba, saliste por el balcón Sorry, Shaki, a tres brazos, hace tiempo que me compre el tracio Si una loba como tú, un estafano atas Una cría como yo no puede más con tu actitud Siento la magnitud Él juega en otra liga y por eso está con claridad Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está calcada Yo contigo nunca me meto, ni aunque me cantes o me dediques No sabía que partiera tan inspiradora Sorry, Piki, yo somos la pareja de moda Nos dejaste con la bruja a la vista Con portas de revista, en la canción, en las listas Es el negocio que te has hecho con toda esta ruptura Tu huaca, huaca, no te lucra conmigo si facturas Tienes fama de cantante buena Y esta letra va a ser tu condena No me nombres más como me pintas Estoy cansando y no puedo más con tu actitud